Y para ello vamos con otro número musical. Yo creo que Nueva York es una de las ciudades a la que más se le ha cantado, se le han creado canciones por todo lo que ella encierra. Y tal vez de todas esas canciones, la más vendida o la más interpretada por distintos cantantes haya sido la última que tiene su nombre, New York, New York. Pero hoy nuestro New York no es el New York de Manhattan, el del lujo, sino el New York de otros barrios, aquellos que están al otro lado del Hudson y miran a Manhattan. Y es de ese New York, New York, que nos viene a cantar Nila. Manhattan está tan lejos de aquí, Y al otro lado de la mar, New York, New York. Mi barrio no es ciudad de cristal, solo hay pobreza y suciedad. New York, New York, New York, aquí no hay más que sueños rotos sin realizar De gente que aquí llegó para triunfar. Mi barrio no es ciudad de cristal, no hay más que sueños rotos sin realizar Mi barrio es así, al fondo se ven las luces del Empire State. Y Wall Street nos llega tu esplendor, tu lujo y tu color. New York, no eres real, New York, New York. New York, New York, New York. New York, New York, New York, New York, New York. New York, New York, New York, New York. New York, New York, New York, New York. New York, New York, New York, New York, New York. New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York. New York, 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 New York. Más, eres tan hermosa tú Ven y huyó Que pese a todo y más No lo puedo evitar Estoy loca por ti New York New York Mira Mayra, aquí tienes el símbolo de New York, pero con el corazón un poco roto Y ustedes no se descorazonen, mucha suerte Gracias, Lula Como lo ha cantado, los pelos de punta Bueno, 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 bueno bueno Bueno, 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 bueno bueno Gracias.